Si no eres de Argentina, ¿tienes alguna oportunidad con las chicas argentinas locales? He preguntado a muchas chicas argentinas en Buenos Aires hoy, las porteñas, si hubieran dado a un chico extranjero antes o si estarían abiertos para hacerlo. También, ¿tienes que hablar español para los chicas? ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre los chicas locales y los chicas extranjeros? ¿Es una diferencia buena o mala? Sí, sí, he salido una sola vez igual, con un chico de California. Ah, no, y también una vez me fui de viaje a Inglaterra y salí ahí con un chico canadiense. No, nunca. ¿Extranjero? No. Sí, sí, siempre de Argentina. No. Yo creo que no. No estoy segura. ¿Solamente de Argentina? Sí. Sí. Yo sí. ¿En México? No. No, ojalá. Solo argentinos. ¿Y cómo es? La verdad es que el impacto cultural nos causó bastantes discusiones, muchas veces. Es muy divertido igual. Aprendí mucho inglés desde que estoy con él. Él aprendió bastante español. Y yo creo que es lo más divertido que me ha pasado en Relaciones hasta ahora. Se disfruta mucho. La diferencia de culturas, aprendes un montón de cosas. ¿Cómo fui diferente? En la forma de que piensan, la forma de salir capaz con un argentino. Son como más chamulleros, digamos. ¿Crees que generalmente las mujeres argentinas prefieren salir con chicos extranjeros o chicos locales? Últimamente yo creo que las mujeres argentinas están buscando mucho a los extranjeros. Generalmente en Latinoamérica, pero en Argentina está pasando mucho porque hay una cultura muy grande en Argentina de los hombres que engañan mucho a las mujeres. Cheating es muy común. Y pensamos que afuera nos vamos a encontrar con los príncipes azules. Por ahí no es verdad, pero es lo que en nuestra fantasía, en nuestra mente pasa. Los locales. Totalmente, sí. Porque nos sentimos más cómodas y porque siento que la belleza argentina es mucho, o sea, es superior a la de cualquier lugar. Entonces siempre terminamos eligiendo chicos argentinos. Ok. Yo creo que a algunos les gusta más con extranjeros. ¿Sí? Porque el chico argentino está muy estereotipado. Entonces dicen que son todos iguales y por ahí buscan algo afuera. Y que son muy chamulleros, que mienten, que están con otras y por ahí piensan que los de afuera no. No. De acá. Porque tienen más... son más pillos. Tienen más... les falta como una vibra argentina a los de afuera. Para mí. Sin ofender. No, no, no. No te entendió. Claro. Para mí depende. Sí. Bueno, no sé, si conocés a alguien de afuera y te gusta, yo saldría. Si hablamos inglés los dos, va, si no, va a ser complicado. Estranjeros. Estranjeros, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Más posibilidades de poder salir de este país. Es como conocer algo nuevo, digamos. Algo diferente. Te llama la atención. Sí, habla algo de español mejor, pero también puedo aprender yo el idioma. Para mí, locales. A mí me pasa que, bueno, hace poco fui de viaje y me invitó a salir un chico argentino en un lugar de otro país y al mismo tiempo me invitó a salir un chico estadounidense y a mí me pasa que, siento que con los argentinos nos entendemos más, tenemos el mismo vocabulario, no sé, decimos las mismas puteadas, como que nos entendemos más. Siento que ponerle, si me muevo a otro país, me gustaría estar con alguien argentino. Pero, obvio que siempre, qué sé yo, me haría ganas conocer, capaz algún extranjero para experimentar, más que nada. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre los chicos extranjeros y los chicos argentinos? Yo creo que experimenté mucho con extranjeros el hecho de que son muy caballeros. Te regalan rosas, te abren la puerta del auto. Por ahí, eso de dividir la cuenta, no pasa. Te pagan todo, dependiendo igual con qué país salís. La manera de acercarse, de chamullar, le decimos nosotros, de empatizar, de hacerse los lindos, eso para mí es lo más distinto. O sea, ya el chat, el hablar por Instagram, el hablar por WhatsApp, ya es como que hablan distinto, o sea, tienen otro vocabulario y es como, es medio raro. Yo creo que los chicos argentinos pueden llegar a tener un poco más de confianza que el resto. Porque, no sé, al ser tan chamullero, por ahí ven qué onda la situación y se mandan los otros, capaz que no tanto. La onda, la forma de hablar, los chistes internos que tiene un argentino con otro argentino, el chamullo es diferente, eso. ¿Crees que los chicos de afuera, de los extranjeros, son más tímidos así o cómo son? No, diferentes. Bueno, no sé, es que conocí pocos extranjeros, no puedo opinar mucho. Capaz el tacto, porque siento que los argentinos somos más lanzados. O sea, no sé, nos hablamos con un beso en el cachete y en Estados Unidos como que se dicen hola, son más fríos. Entonces siento que capaz los chicos argentinos son más, más lanzados. ¿Cómo es diferente? ¿Cómo habla un chico extranjero en WhatsApp y cómo habla un chico argentino? O sea, nosotros tenemos como nuestro propio lenguaje para chamullarnos y para invitarnos a salir y para decirnos que nos parece atractiva la otra persona. Y siento que la gente extranjera es como que usa otro vocabulario, es más... Siento que es menos romántico, es más frío. Es un tipo de castellano que es correcto, pero no es como ustedes hablan. Claro, es muy correcto, pero es muy frío. O sea, como que le falta un poco de endulzante, me parece. Un poco de... como más picanteo, más divertido. Son demasiado cortos, correctos, como muy estructurados. Muy formal, generalmente muy formal. Pero bueno, también lo que saben manejar del idioma, ¿no? O sea, como que tampoco tienen nuestro vocabulario y supongo que usan el lenguaje que ellos usan en sus países para poder comunicarse. Sí, yo creo que la diferencia principalmente es que son muy caballeros con las mujeres. Fuiste a Europa también, ¿no? Sí. Entonces, ¿viste alguna diferencia allá con los hombres de Europa en comparación con los hombres aquí? No sé. Yo creo que los hombres de Europa son mucho más valientes a la hora de hablarte. Yo, por ejemplo, voy caminando por la calle y los hombres en Europa me paran en la calle para preguntarme mi número o mi Instagram. Cosa que en Argentina no pasa. O sea, creo que los hombres son más retraídos, pero por ahí lo hacen más en redes sociales, pero no en la calle. Nunca me pasó que un argentino me pare en la calle para hablarme. Sí. No sé hablar bien en inglés. O sea, sería un fracaso. Sí, sí, sí. Que hable español mínimo. ¿Tú crees que es difícil para ti o para otras chicas argentinas tener una relación con un extranjero? ¿Por qué no es la misma cultura? No, no, no. Eso no, no. Es nada más, va, yo. Yo hablo por mí porque a otras les va bien y se van a vivir afuera y son felices. Me siento que es como difícil la parte de poder conocerse o a mí por lo menos el humor es esencial. Entonces es como que si no entiende los chistes o yo no entiendo los chistes, me da como que no falta ahí piel, no sé cómo decirlo. Creo que son más caballeros. ¿Quién? Los extranjeros. Te invitan mucho a salir, te pasan a buscar, se interesan mucho. Son más detallistas. El argentino, digamos, te dice, bueno, vamos a encontrarnos en este bar y ya está, andamos. ¿Los chicos extranjeros son un poco aburridos o cómo en comparación? No, creo que un poco más tímidos. También porque el argentino es muy sociable y por ahí los extranjeros son más reservados, pienso. Depende de qué país también. ¿Es más normal de como engañar aquí o no? Sí, para mí sí. ¿Y es más los chicos o las chicas aquí? Los chicos para mí. Sí. ¿Qué país tú crees que hay los chicos más lindos así, aparte de Argentina? Italia. ¿Italia? Sí, Italia. Porque fui a Italia y había muchos chicos lindos. ¿Qué consejo le darías a un hombre extranjero que quiera salir con mujeres argentinas? Yo creo que es muy importante interesarte en la cultura de la persona, porque hay muchos europeos y americanos que vienen acá a Argentina para justamente salir con latinas, pero no les importa ni aprender el idioma, ni aprender sobre las tradiciones. Y solamente están como pensando que las mujeres son fáciles acá y no es así. Piensan que porque son europeos o americanos, todos van a estar como locas por ellos y yo creo que es más que nada interesarse en la cultura. Que se animen y no sé. No, no, no es difícil. Pero bueno, hay que buscar el indicado. Creo que las mujeres igual nos enamoramos más fácil, más rápido. Nos llama más la atención el acento. Siento que ser el mismo y ser muy divertido porque acá nos encanta divertirnos y tienen que seguir el ritmo. Creo que es lo más difícil. Seguir el ritmo de un argentino para mí es lo más difícil. Salir tarde, de noche, ir a comer, ir de acá para allá todo el tiempo. Así que siento que eso. Ser mucho uno mismo y muy muy divertido. Entonces para el futuro, para ti, porque saliste con argentinos y extranjeros. ¿Qué vas a preferir en el futuro? ¿Un extranjero o un chico de aquí? Un argentino. Sí. Incluso a nosotros nos pasa mucho que cuando vamos a otros países solemos relacionarnos con argentinos. O sea, buscamos el grupo argentino, no buscamos gente local. La barrera de idioma es muy difícil. Yo sé inglés, pero muchas argentinas no saben. Así que yo creo que eso es una gran barrera. Pero también el tema de las culturas, ¿no? Yo me considero una persona bastante celosa, muy posesiva y por ahí las europeas no son tan así, pero las latinas somos un poco más de carácter fuerte. Así que ahí se les va a ser difícil. Al menos las argentinas somos muy... O odiamos o amamos. No hay un punto medio. No existe el punto medio entre nosotras. O estás conmigo o no estás. Así es como funciona. Ok. En mi caso, mi novio no aprendió español cuando lo conocí, pero yo me dispuse a aprender inglés. Pero después, obviamente, el tema del que él se interesó mucho en Argentina me resultó muy romántico, muy atractivo. Yo hablo muy bien inglés. Entonces no tengo dificultades en cuanto a eso. Pero... O sea, obviamente me siento mucho más cómoda hablando en castellano. Porque siento que me puedo desarrollar más en lo que hablo y en lo que cuento. Y más si es alguien de acá, si es alguien local. Es como que hay cosas que entiende que un extranjero no sabe, no entiende, no conoce. Por ejemplo, hablar de política. Por ahí un extranjero no sabe y acá todos nos relacionamos, todos entendemos, todos sabemos el contexto país. Pero no, la verdad que nunca tuve dificultades. O sea, generalmente las charlas suelen ser más superficiales igualmente. Por el tema del idioma y porque la otra persona no siempre se siente cómoda tampoco. Y si tú necesitas decir un país afuera de Argentina, ¿dónde crees como, ay, ese país tiene chicos, no sé, interesantes, lindos, así? ¿Cuál país? ¿Italianos? ¿Italianos? Porque conocí italianos y muy lindos. Muy parecidos también, o españoles también, pero bueno, no tuve el gusto. Rusia. No, yo no conozco mucho, pero me gustan mucho los españoles. El acento. ¿Sí? El acento llama mucho la atención. El acento. Si quieres ver más videos sobre dating en Sudamérica, hay una video aquí, sobre dating girls en Colombia y una aquí, sobre dating girls en Brasil. Además, hazlo de suscribirte, y verás en el próximo video. ¡Cheers!